Buenas noches, creo que ya te he conocido desde Barcelona, primera vez que lo escucho decir que siempre ha ganado sufrido el equipo del Barcelona de los primeros 20 años. Guillermo, vi gran primer tiempo y parte del segundo tiempo. La precisión creo que fue fundamental en el primer tiempo para hacer una buena partida y después no sé qué le pasó al muchacho. En relación con lo que le dije en el momento en la historia, era un partido para ganar 4-0 en el primer tiempo y terminamos partiendo empatando con nuestras propias imprecisiones de la definición y con nuestro error. Pero bueno, lo mencionamos un triunfo también de estar porque recibimos golpes duros durante el partido. Y la parte alínea fue muy importante de todos los futbolistas. Recibimos un gol, tuvimos un partido un par de veces y después nos pasamos a ganar y nos vuelven a golpear con un empate cerca del final. Y una muestra de carácter del equipo también. Es una cosa que a mí nos gusta mucho y que también trabajamos y hacemos una bicamera. en luchar y pelear hasta el final, más allá de los resultados. A veces jugando y otras veces poniendo caídas en las cosas que debemos poner, que son importantes en el fútbol. Hoy empleamos a muchas de ellas y, insisto, más allá de que uno se preocupa por algunas imprecisiones, la definición y errores que cometimos en la parte del recibo, que aquí sí que muy bien se aprovechó. Bueno, definitiva, la felicidad, porque ya hemos logrado el tiempo con todos los jugadores, que se ve la disposición, las ganas que ponen y cómo están en la hora de la manera que está de su disposición en los entrenamientos y en los partidos.